Hola amigos, bienvenidos a esta pequeña clase de introducción a la meditación. Me llamo Paula Baos, soy colombiana, enseño yoga desde hace muchos años. Antes que nada, me gustaría darles algunos consejos de cuándo realizar esta práctica. Lo mejor es hacerla en un momento del día en el cual no tenemos el teléfono y otras personas que nos puedan interrumpir. Lo ideal sería levantarse por la mañana un poquito más temprano, 15 minutos antes de su hora habitual y realizarla en ese lapso de tiempo. Así van a tener mucha más tranquilidad y no van a tener interrupciones. Además, les va a ayudar apenas levantados porque tenemos la mente un poco más tranquila. Si ustedes, en cambio, quieren realizar esta práctica durante el día, sería muy bueno que fuera lejos de las comidas. Así tendrían el estómago vacío. Es importante meditar con el estómago vacío porque durante la digestión activamos glándulas, las glándulas salivares están más activas y pues tenemos un poquito menos disposición mental. Sería importante que encuentren un lugar de la casa donde realizar esta meditación y hacerla siempre en el mismo lugar para que se vaya creando una disposición energética mejor. Es importante también que cuando realicen la práctica se puedan hacer una ducha y estén limpios. Si no es posible, al menos tener acceso a un baño donde se puedan lavar la cara, lavar los ojos y lavar la garganta y las vías respiratorias para que estén limpias para respirar mejor. Creo que la parte más importante de esta práctica es poder respirar bien y tratar de cada vez alargar más nuestra respiración. Vamos a respirar todo el tiempo por la nariz, no por la boca. Entonces, inhalo y exhalo siempre por la nariz. Ahora les voy a mostrar algunos ejercicios que pueden realizar antes de la meditación para crear más disponibilidad para sentarse más rectos durante el tiempo de práctica y para evitar dolores en las rodillas y en las caderas. Me voy a poner de este lado para que me puedan ver mejor. Abro las manos, entrelazo los dedos de las manos y tiro los hombros hacia atrás. Inhalo y exhalo llevando mi cuerpo hacia la derecha. Las caderas no se mueven, solamente la parte alta de la columna. Inhalo y exhalo hacia la izquierda. Inhalo y exhalo y voy hacia adelante. No dejo que mi cuerpo caiga, pero me estiro y voy hacia adelante. Exhalando. Una vez más, inhalo y apoyo las manos en el suelo exhalando y llevando mi espalda hacia atrás. De nuevo, desde el centro inhalo y exhalo y exhalo hacia la derecha. Inhalo y exhalo hacia la izquierda. Trato siempre de dejar mis caderas en el suelo. Inhalo y exhalo hacia adelante. Inhalo y exhalo hacia atrás abriendo mi pecho. regreso al centro y de nuevo me preparo inhalo y exhalo hacia la derecha. Inhalo y exhalo hacia la izquierda. hacia la izquierda. Inhalo y exhalo y exhalo hacia adelante. Me estiro. Inhalo y exhalo y abro mi pecho. Ahora voy a regresar al centro estiro las piernas ambas piernas doblo la pierna derecha y la coloco el brazo izquierdo aquí en la rodilla. Apoyo la mano derecha y hago una torsión hacia atrás abriendo el tórax respiro respiro unas tres o cuatro veces en esta posición. noten como mis caderas están bien apoyadas y radicadas en el suelo al mismo tiempo que mi pie y mi otra pierna también la izquierda. Mis piernas y mis caderas me ayudan a hacer la torsión mejor. regreso al centro doblo la pierna izquierda coloco el brazo derecho apoyo mi mano mi radico inhalo y exhalo hacia atrás me quedo en esta posición por unos tres o cuatro respiros lentos y profundos noten como se abre la parte alta de mi tórax pero mis caderas están bien radicadas en el suelo regreso al centro ahora pongo ambas piernas piernas en el suelo y me tiro hacia atrás creo un arco exhalo inhalo abro el pecho miro arriba y exhalo llevo mi tronco hacia atrás hacia atrás creando una pequeña joroba inhalo abro mi pecho miro hacia arriba exhalo creo la pequeña joroba hacia atrás inhalo hacia arriba exhalo hacia hacia abajo inhalo hacia arriba y alto y exhalo hacia atrás bajo muy bien ahora voy a poner una mano más o menos a la altura de mi estómago y otra mano en la base en la parte alta de mi pecho y voy a respirar tres veces inhalo y trato de llevar el aire a la parte baja de los pulmones a la parte media y después a la parte alta y cuando exhalo voy a tratar de tirar afuera la parte alta del aire la parte media y después la parte baja y voy a tratar que esta sea mi respiración siempre durante toda la meditación que vamos a hacer inhalo parte baja parte media parte alta exhalo parte alta parte media parte baja inhalo parte baja parte media parte alta exhalo al contrario parte alta primero parte media después y parte baja por último una última respiración de este modo y y relajo ahora voy a rotar con mis hombros hacia atrás tres veces voy a colocar el mejor que puedo mis hombros y voy a mantener esta posición durante la práctica es una posición erecta es como si nos alzáramos hacia arriba no es una posición pasiva es una posición activa entonces este tipo de posición activa es la que vamos a querer hacer durante la meditación como si yo me alzara con mi cuerpo y con toda mi energía y la columna vertebral hacia arriba ok ahora cuando estoy preparado cierro los ojos manteniendo siempre la respiración llenando los pulmones en la parte baja primero después la parte media y por último la parte alta de los pulmones y durante la exhalación tiro fuera el aire por la nariz parte alta parte media parte baja voy a tratar de relajar mi cuerpo y mi mente si encuentro pensamientos negativos o pensamientos ansiosos dejo que estos pasen sin retenerlos dejo que desaparezcan y que se desvanezcan me imagino que estoy solo y tranquilo en un lugar en la naturaleza mi respiración es lenta y profunda me encuentro en un lugar muy bonito en la parte alta de las montañas visualizo un lago y una cascada de agua muy limpia que escorren en ese lugar donde me encuentro solo solo de esa cascada muy limpia sale una luz luminosa esa luz es una luz de paz es una luz de tranquilidad que comienza a envolver mi cuerpo comenzando desde mis pies mis piernas mis rodillas mis caderas esta luz canaliza mi energía me transmite paz tranquilidad me transmite también energía esta luz se posiciona en la raíz de mi columna de ahí la luz comienza ascender por mi columna vertebral llega hasta un segundo punto casi a la altura de mi ombligo allí esta luz relaja mis órganos internos y me llena de tranquilidad la luz continua a subir a lo largo de mi columna llega hasta mi centro allí canaliza mi estómago y todos mis órganos internos del centro de mi estómago la luz sube hasta el centro de mi pecho noto muchísima tranquilidad en mi mente y en mi cuerpo me siento bien y con cada respiro me lleno cada vez más de energía positiva de conciencia de paz interior y con cada exhalación desvanecen mis pensamientos negativos y mis ansiedades visualizo como esos pensamientos negativos y esas ansiedades son pequeñas con respecto a la luz y a la paz interior y a la conciencia que puedo crear dentro de mi cuerpo y dentro de mi mente inhalo paz tranquilidad y conciencia y exhalo haciendo desvanecer todos mis problemas inhalo inhalo conciencia inhalo y exhalo pequeños pensamientos negativos que que desvanecen que desvanecen y evaporan me concentro cada vez más en esta luminosidad de mi cuerpo y en la paz que siento porque cada vez que me siento cansado ansioso o con problemas debo recordarme esta sensación de paz y de conciencia y de conciencia inhalo conciencia exhalo y desvanecen mis pensamientos negativos inhalo conciencia y exhalo todos estos problemas que crea mi mente inhalo luz tranquilidad y paz exhalo y desvanecen mis pensamientos negativos voy a tratar de mantener esta luz esta luminosidad durante mis momentos más difíciles ahora muy lentamente cuando me siento listo puedo comenzar a tomar conciencia de donde me encuentro y cuando estoy listo puedo abrir los ojos amigos espero que les haya gustado esta pequeña intro a la meditación les voy a dejar mi email si quieren me pueden escribir me pueden contar cómo les ha ido y cuáles son sus dudas y espero de compartir muchas otras clases con ustedes hasta luego